Teo Teo Y yo a ti Eres lo único que necesito en este mundo Veré que olvides de esta experiencia Te lo recordaré luego Y jamás me dejes ir Lo prometo Uh, tan limpios Amo este auto Y tú no me presiones Entiende la relación ¿Si? Yo no trataba la verdad En toda guerra Después de la tormenta Viene la calma Peleaste con valentía Habrá días en que perdamos la fe Días en que nuestros aliados Nos traicionen Pero jamás llegará el día En que olvidemos este planeta Y a sus habitantes A esto llamo el inicio de un hermoso futuro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abréstelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Valió la pena! ¡Sáquelo de aquí! ¡No me importa ir a la cárcel por amor! ¡Sí! ¡Llévenme! ¡Enciérrenme! ¡Háganlo! ¡Enciérrenme ahora! En octubre Telemundo Sube Porque llega el clásico de NFM ¡Y ahora sí se pone bueno esto! Dallas Cowboys San Francisco 49ers Dos equipos de leyenda frente a frente ¡Qué bárbaro! ¡Se pone buenísimo! ¡Bienvenimos Sunday Night Football! Mañana Por Telemundo Subele Subele Subele